Nuestro capítulo de hoy, ahora si te olvido, bueno, casi. Si tiene la bondad, ¿me puede decir con quién quiere usted conversar? Pero este no es el teléfono de la señora María Antonia. Ah, usted me pregunta por María Antonia, pero yo le quiero preguntar. Es que es María Antonia, soy yo, es él, ¿sí? ¿Aló? Hola, corazón, ¿cómo estás? Te habla Teo. Sí, ya sé, ¿cómo estás? Con ganas de contemplarte, pues, ¿qué quiere decir verte? Yo pensé que te hubieras olvidado de mí, porque como no me habías llamado ni siquiera. Olvidarme de ti jamás, por favor. Lo que pasa es que, bueno, me compliqué un poco, que quiere decir que se me enredó el papagayo, pero lo que hice fue pensarte. Ay, Dios mío. Mira, ¿y ya el papagayo ese se te desenredó? Bueno, realmente quería extenderte una invitación, que quiere decir, bueno, invitarte a cenar y a papear algo por ahí, al cine y eso. ¿Papear? ¿Papear? Bueno, sí, claro, me encantaría. Bueno, dime, ¿a qué hora? ¿Dónde? Perfecto. Allí nos vemos, ¿sí? Adiós. Chaito. Sí, bueno. Chao. ¡Ay, me invitó! Me llamó, me invitó. Me invitó a salir al cine, a comer. Eso quiere decir entonces que no es casado. ¿Te das cuenta? Y no es casado. Dios mío, vamos a salir a comer. Usted me va a perdonar, señora la nena, pero ¿qué dices hoy? ¿Sabes lo que pasa? Que hoy es miércoles y los hombres casados, los miércoles, buscan, salen con las queridas porque le pueden inventar a la legítima un trabajo de eso que llama Lady Night. No, pero ese no es el caso suyo, digo yo. No, le invitó a papear, ¿no? No, 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 digo que no es el caso suyo porque son estos casos. Ya ven un amigo mío allá en un marticineto. Sí, Eglé, quédate tranquila. Bueno, llega cuando tengas que llegar. Que te estoy dando permiso, por favor, Eglé. Ya, ya, no te preocupes, ¿ok? Cuando tengas que venir, viene. Chao, chao, Eglé, chao. Mira, Eglé no viene. Parece que va a llegar un poco tarde. Ajá, ajá, y Rómulo tampoco ha llegado, así que esos volvieron y me vas pagando porque gané la apuesta. Vamos, paga. Bueno, pues ni modo. Pues bueno, ni modo. Sí, yo pensé que Eglé iba a aguantar un poquito más, ¿vale? No, hombre, ya va a aguantar. Nada, me dé cuenta. ¿Se puede saber qué fue lo que pasó? Esto, bueno, no, nada, que anoche parece que Rómulo le llevó una... Serenata, Eglé. Con mariachis y todo. Así es. Y yo sabía que Eglé no iba a poder resistir semejantes gestos. Lo que pasa es que este es un incrédulo. Claro, con la cuaima que tiene en su casa. Sí, bueno, pero con cuaima y todo yo cobré en taquilla. A costa de los mariachis que trajo el pinche Rómulo, güey. El pinche Rómulo, güey. Sí. Estuvo re lindo. Y sigue siendo el rey. Y sigue siendo el rey. Así que después de tanta bulla, Eglé perdonó a Rómulo y terminó apostando por el matrimonio. Así son las cosas. Bueno, así parece. Y si tomamos en cuenta el ausentismo laboral de Gamboz... Su palabra vaya adelante, güey. Quiere decir que bueno, que se han entendido. Es una noche de Dios en puro covete y tumbarrancho. Tú le vas a ver la cara ahora cuando llegue. ¿Cuando aparezca quién? ¿Rómulo? Ay, estos saben algo. Pero yo te voy a decir una cosa. Si eso fue así, yo me quito el sombrero ante Rómulo porque la batió de honrón. ¿La batió? Ay, entonces sí. Anoche estaba con otra. Sería con ella. Te digo una cosa. Que no fue nada fácil, pienso yo, convencer a una mujer así, ¿no? ¿Así cómo? ¿Así de buenota? Claro, están hablando de la abogada. Bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero ya tú vas a ver que se va a llegar flotantito, renovadito. Y date cuenta que todo eso es gracias a la famosa peleita del divorcio. Sí. Y a mí, que fue la estúpida que le presentó a la María José esa. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, ya estaba escrito aquella noche. Ella quiso quedarse cuando vio su tristeza. Y yo definitivamente anoche me la devuelto. Y aquí estoy, de vuelta en mi casa, en mi baño, con mi mujer, con mis hijos. En mi casa, como debe ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me hizo cantar duro la puerta. ¡Mijo, soy yo! Mira, ya es la enésima vez que toco. Vale para que te apure el Rómulo. Mira, gordita, respétame el ratón, mi cielo, que me está reventando la cabeza. El ratón puede ser, pero lo de gordita se dice a tu madre, ¿oíste? Siempre descanse, pobrecita. Además, apúrate, vale, porque vamos a llegar tarde a la empresa por tu culpa. Yo ni siquiera me he podido bañar. ¡Rómulo! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No sabéis nada, por favor, mía, que anoche metí un mariachi en mi casa y me anunció un marido. El mismo marido de toda la vida, egoísta. Y ahora soy la misma gorda de toda la vida que recoge la ropa regada del marido. La misma imbécil. ¡Apúrate! ¿Qué dijo? ¡Volver, volver, volver, volver! Pero definitivamente, ¿qué pasó? ¿Está molesta o qué? Porque hay que gritar y tirar ese portazo. Tenemos horas, reconciliados. Y ya está con ese dolor. ¿Será que la doña se despejó de mal humor? ¡Ah! No importa, ¿no? No importa. Lo importante es eso. Que volví. ¡Ay, mami, qué feliz estoy! Mami, dime, por favor, que tú no estás feliz con el regreso de mi papi a casa, ¿ah? Yo estoy quedando y brinco, mami. Sí. Ay, linda, entonces mi amor anda dando brinquitos hasta la lavadora, felicísima con la ropita de tu papá y se la metes a lavar, ¿oíste? De tu querido papito. Ahí estoy. ¡Papi! ¡Ay, papito, no puedo creer que estés de vuelta en casa! Mi vida, créelo, 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 pero bajito, mi cielo, ¿sí? Y por supuesto que estoy en la casa, mi amor, ¿dónde voy a estar? Con mi hija bella en mi casa y con mi mujer querida y adorada. Por cierto, Eglé, Eglé, mi vida. Mi amor, ¿tú puedes creer que no encontré un par de medias decentes, mi cielo? Eglé, mi vida, te he dicho que las negras, las medias negras van delante de las blancas de primerita. ¡Ay, no las encontraste! ¿Será que se fueron a cantar rancheras con las blancas? ¿Ah? Bueno, si tú quieres, mi amor, mira, subo rapidito, inmediatamente las ordeno. Mira, todas las pongo adelanticas, las negritas, las blanquitas de medio lado, las rojitas del otro lado. ¿Quieres? No, 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 mi cielo, eso puedes hacerlo después. Pío, pero un favorcito ahorita, mamá, mira, esta camisa, mira cómo está muy, súper arrugadita. A veces me le podías dar una planchadita rápido, mi amor. Ay. En serio, ¿no? ¿Y qué le pasó? Pero papito, por favor, ¿tú no crees que el temita de la plancha lo podías dar para otro momento? No sé, por lo menos no hoy, papi. ¿Por qué? ¿Qué pasó hoy, mi amor? Sí, qué planchadita. Lo que puedo hacer con sus planchas y con sus miras y con sus camisas Yo sé lo que puedo hacer con eso Miren, miren ¡Oh, qué rico! Cafecito recicolado, qué divino Te lo sirvo, querido ¿Cuántas tostadas quieres? ¿Tostadas? Sí, tostadas, ¿por qué? No, porque no sé, había pensado de repente en un desayuno distinto hoy Eh, unos huevitos con tocineta, arepita con queso Natica, ¿no? ¿Te parece, mi amor? Un desayunito con natica, ¿qué más quieres? ¿Ah? Aparte de la arepita y el huevito y todo Pues no sé, en vez de guayoyo, si no, tomamos un café con leche con espumita Espumita, batidita, batidita, ¿no? Ah, me gordita, sí ¿Por qué no nos preparamos un desayuno bien rico así, como para celebrar el regreso del hombre de la casa? Pues no No, Rómulo Muérete que no Ningún desayuno especial ni nada Porque en primer lugar, a esta casa no ha regresado ningún hombre, mucho menos tú ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Que se acabó, Rómulo Que no me la calo más Que yo no regreso contigo, ni muerta ¡Muerta, Rómulo! ¡Muerta! ¿Cómo es la cosa? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Tú lo que quiere decir? Que tú y yo no nos reconciliamos Y encima me lo estás diciendo a grito Claro que no nos reconciliamos, Rómulo ¡Pero para nada, Rómulo! ¡Para nada! ¡Cielco! Después de la esfuerzota que yo hice anoche, que hasta ranchera canté Que un rockero que se respete no canta ranchera ¡Cuál esfuerzote, chico! ¡Cuál esfuerzote! ¡No seas descarado! Si tú lo que hiciste fue caerte a palo y tráeme un show mexicano ¡Ese es el esfuerzote, Rómulo! ¿Ah? ¿Te parece poco? ¿Querías otra cosa? Dime Bueno, mira, sí No sé, se me ocurre que, por ejemplo Que no te hubieras quedado dormido, por ejemplo Como un bulto, allá al lado mío, en la cama Roncando, antes de que ocurriera, bueno Algo, aquello, no sé, me parece Me hubiera gustado, por ejemplo, que amanecieras hoy Con una frase delicada, con un gesto bonito, Rómulo Y no pidiéndome medias y camisas planchadas ¡Ah! No, nada de eso Por ejemplo, un detallazo Te hubieras quedado, pero el detallazo de tu vida Que me hubieses llevado el desayuno a la cama, mamita Toma, ¿entiendes? Eso, te hubiese quedado, mira Precioso, Rómulo Por decirte algo, ¿entiendes? Pero no El señor de la casa, el macho de la casa Se levantó pidiendo que lo atendiera la gordita Tú dijiste nada, tranquilo Yo a la gorda le llevo cuatro rancheras Se las canto, cae rendida a mis pies Y al día siguiente me atiende Y no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada, chico, nada ¿Ah? ¿Verdad, Gile? Yo no pensé en nada de eso Pero mi amor Si tú estás así Por lo del desayuno Y por lo de las medias Y las camisas Yo me como las tostaditas Me plancho mi ropa y ya está Y no ha pasado nada No No, Rómulo No, señor Yo no estoy así por eso, Rómulo Yo estoy así Por boba Por boba Porque yo no he debido caer en tu trampa Yo no he debido salir a escucharte la bendita serenata No he debido hacerlo, Rómulo Es más, Rómulo Yo ni siquiera he debido dejarte entrar a la casa Párame eso ahí Párame eso ahí, Gile Ya está bueno ¿Cómo que dejarme entrar a mi casa? Esta es mi casa y yo entro cuando yo quiera Es más, Gile ¿Tú sabes qué? Gile, yo renuncio Yo renuncio definitivamente Yo no hago más nada Tú sabes que yo a ti te saco de mi vida como sea Te saco y te juro que nunca más ¡Gracias! ¡Hala! Tú sabes cómo son los hombres Y cómo se transforman cuando los sientas frente a un abogado Y les planteas un divorcio Y así está Rómulo Pegando cuatro gritos Y amenazando con quitarle hasta el hipo a mi hija Sí, claro, doctora Malavé Pero usted tiene que entender que mi cliente tiene la razón Ay, mi amor Tu cliente es mi yerno Y yo me lo sé de memoria Hasta te podría decir que lo quiero mucho Mira, todo esto es para mí un asunto familiar No, yo lo sé, doctora Malavé Pero figúrese Ay, qué cómica, mi amor Tú, mi alumnita convertida en toda una señora abogada Qué maravilla No sabes cuánto me alegré cuando lo supe Porque yo me dije Contigo, asesorando a Rómulo Sé que estamos en muy buenas manos Gracias, doctora Malavé Imagínese Para mí es un honor enfrentarme a usted Que yo la admiro tantísimo Ay, tan linda Pero vamos a cambiar ese término que no me gusta Nosotras no nos vamos a enfrentar Yo estoy segura que tú y yo Vamos a llegar al mejor acuerdo para mi hija Ah, y para mi cliente también, claro Ay, claro, claro No te estoy diciendo que a mi yerno yo lo quiero mucho Lo que pasa es que Ay, chica, tú eres un palo de mujer Feminista, supongo, ¿no? Y una no puede seguir permitiendo los abusos de estos hombres ¿Verdad que no? No Pero bueno, mírame la hora que es y no llega ¿Será que huyó con la imbécil de la abogada esa? Ay, no, Betzaira Aquí la única imbécil eres tú Que le regalaste a Rómulo con todo y lazo Hola Mi respeto, de verdad Mira, mira, mira Campeón, chico, campeón Qué nochecita es la que debe haber pasado, ¿eh? Una maravilla Maravilla poco ¿Dolpeado? Maravilla poco Si les cuento, llora ¿Sí? Yo creo que de verdad me la comí Y lo dice en mi cara Qué brillos ¿Quién eres tú? Ah, eh, ¿cómo está, doña Iglesa? Yo soy el motorizado que usted contrató ayer Ah, ok Si quieres seguir en el cargo Lo primero que tienes que hacer es quitarme el doñita Te lo agradezco, ¿eh? Ok Aquí tienes todo lo que tienes que hacer Tienes que depositar esto Ajá Estos me los entregas, por favor Y que te firmen el recibido Porque no quiero los cuenticos famosos De que el motorizado no lo dejó donde era ¿De acuerdo? No se preocupe, no se preocupe Toma, aquí tienes todos los sitios que tienes que ir Ministerio, alcaldía y los proyectos que tienes que entregar Ok, perfecto, doña Digo, señor Iglesa Perfecto Otra cosita, otra cosita Mire, yo quería pedirle permiso para Porque es que resulta que tengo una diligencia personal Ahí al mediodía A veces usted me da el permiso de hacerla, no sé Niño Segundo día de trabajo y ya tienes diligencias personales que hacer Usted sabe, cosas que salen Salen, ¿no? Bien, bueno Arranca para que te dé tiempo lo que tienes que hacer Ok Vaya, pues Mira, amiguitico Pasante no habla Sí, enseguida Hijo No me gustaría preguntarle esas cosas a Iglesa Pero en el fondo Me encantaría saber Bueno, bueno Permiso, por favor Señor José Tadeo ¿Una o dos de azúcar? No, ya está, tres Ok Vamos Una Dos Tres Me lo menea, por favor Claro, ¿cómo no? Gracias Con permiso Nunca fui mejor servido Ay, qué bueno Bueno Como te iba diciendo Exquisito ¿Cómo están las cosas entre tu papá y tu mamá? Bueno Después de la serenata de noche Que te conté No ha habido mayor movida Mi yerno llevó una serenata Chico Qué bueno Con las mujeres no hay que escatimar Mira, entonces nos podemos olvidar del divorcio ¿Verdad? Yo no estaría tan seguro de eso, bueno Bueno, de hecho mi mamá amaneció y no se fue y todo Ah, no, chico No puede ser Sí Eso sí está malo, 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 malo Permiso ¿Sí? ¿Está bien el café, señor José Tadeo? Mira, excelente Y viniendo de ti, mucho mejor aún Qué bueno Tenga Como es la vida A mi abuelo está no le ha servido ni agua Bueno, ¿tú crees que de aquí puedo llamar para que venga un taxi? No, 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 no Por favor, ¿cómo es eso llamar un taxi? Yo se lo llamo, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, voy a la universidad para arreglar el asunto de mi jubilación, chico ¿A la universidad? Sí Pues entonces yo te llevo, yo te llevo Yo te llevo, yo te llevo No, vale, pero tú tienes mucho trabajo No, 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 no Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles Aquí no es trabajo, vale, tengo tantas cosas que hacer Vente, vente, vente Yo te llevo, vente, vente Bueno, entonces vamos Vámonos, vamo, vamo Vámonos 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 Chao, muñeca Ah, acá es el barrio Ay, Jermilu, mira la hora que es y todavía me falta un periódico por bandera Eh, chavo, ¿cuál era la desconfianza? Vete tranquila y yo termino de venderte eso, ¿sí? No, no, vale, es que me quería dar un gustito, tú sabes Y para la universidad es mi primer día, por lo menos en taxi, no toda sudada, corriendo, en boceta El primer día será nada más, ¿ok? Pero, vámonos Ahí está, lo puede ser ¿Qué pasó? Ahí está, mira, mira, la rubia, la rubia ¿La del carrito rojo? Sí, sí Ay, mi amor, esa es la novia Esa es la verdadera novia de mi novio Lex Ay, mi Luifi, mi Luifi bello Volviste conmigo, mi amor Y nos vamos a casar Porque yo eso de noviajos largos, yo en eso no creo Yo de que me caso, me caso Me caso ya Ay, apúrense, que voy a llegar tarde a la tienda Mira, el que solo se ríe es porque tiene algo montado en la olla ¿En la olla? No, hombre, abuelo, ¿qué olla y en el quecho cuarto? Por Dios Yo simplemente estoy feliz, bueno, porque te estoy acompañando Porque estamos juntos Porque te voy a acompañar a tu diligencia Ah, sí, sí Me vas a hacer creer a mí Que vas por mí a la universidad Bueno, y por qué más Por una muchacha, chico Por una muchacha Que una vez te dijo novio Y después te cortó, te apartó Y en que encima me tiene como un imbécil insistiendo ¿Imbécil? No, no, imbécil, no Se dice enamorado Enamorado Que es lo mismo Pero suena más bonito Chica, ¿qué hago yo pensando en mi novia y en la novia de mi novio? Que ni me interesa Yo lo que tengo que estar pensando Es, ¿cómo se puede que me voy a ir por la universidad? Bueno, no sé si irme en metro O en cruzeta O acá En cola ¿Qué cola? Míralo ahí, pues A menos que no se te salga el corazón por la boca No, pero qué persona Que nada, cállate, cállate Qué corazón Ya, nada, eso se acabó Eso se acabó Tú cansa aquí, Peter Párate Ahí no es No, es más Prefiero irme a pie con la universidad No quiero, pana No quiero No hay moto ¿Ah? Porque de verdad Tú me dirás Feda y a pata Es como mucho para el primer día de la universidad ¿No crees? Ay, chico Pero fíjate que No te va a parecer tan fea y todo No sé Porque Sabes que te he acordado Que es mi primer día de clase en la universidad Y que te estés, tú sabes, agotando con este detallazo Mira, lo que pasa es que yo tengo Muy mal gusto Pero También tengo muy buena memoria ¿Ah? Entonces, ¿vienes o no vienes? ¿Te montas o no? ¿Cómo se llama la empresa esa donde tú trabajas? O sea, digo Porque ¿Qué pasó, papá? Ya va, dale Ya va, ya va Mira, ellos saben que tú utilizas eso para galanear ¿Ah? Sí, para galanear Bueno, mamita ¿Hasta la cama podía vender mis postas? Sí, mamá Yo no estoy galaneando Yo estoy haciendo lo que se llama una labor de patria Contribuyendo con el futuro de la ingeniería de este país Solamente eso Ah, está bien Bueno, está bien Bueno, me voy montando ¿Ya te fue? ¿Ya te fue? ¿Estás haciendo una tranca? Mire, llame mi casco, mi cosa Porque yo no me quiero matar de aquí a la universidad Yo te voy a salir viviendo Móntese, móntese Móntate aquí y agárrate duro Bueno, no, no fue algo No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Suerte, amiga Chao, mi amor Mucho éxito Ay, bueno Dale, pues Adiós 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 Y en ese ring yo no me meto Ay, Dios mío Yo aquí limpiando En vez de irme para la universidad con mi hija Para llevarla para la universidad Ay, Gladys Dios mío Mi amor Se te está cumpliendo tu sueño Ay, me encantaría ir para la universidad Y para ver a mi hija por un huequito Bueno, ¿y quién quita? ¿Quién quita? ¿Quién quita que me eche esto ahorita rápido? No, ¿quién quita que me salga aquí a limpiar y me vaya para allá? Ay, ¿cómo se vestirá? Una mamá de una licenciada No, eso no fue que me medí Te voy a quitar tres kilos para entrar en este No, pero este sí Otro día me lo pongo, me ve Esta camisita Esta fue la que me medí el otro día Este sí me entra ¿Qué tal si la... No estoy choleando tampoco Porque la voy a coger en pago Prestada por... Por todos los reales que me debe la señora la nena Ay... ¿Qué me va a hacer ahora la nena? Ay, bueno Aquí ya prestándome Esa crema es muy buena, ¿no? Buenísima Y además la compré en oferta ¿Tú la has probado? Yo, señora la nena No me hagas reír como voy a poner yo algo de usted Imagínese No, sí, claro Mira, una cosa, chica, que me tiene curiosa Ven acá Cuéntame de el amigo ese tuyo, el chulo del barrio, ¿ah? Porque es que yo no entiendo ¿Cómo es que ese tipo se cree que se va a levantar así como hace una millonaria? Bueno, pero para que usted vea, señora la nena ya la pescó ¿Qué? Ah, sí, sí, ya la pescó No te lo puedo creer Me disculpa, no, pero es que me parece increíble Bueno, no sé Esa mujer debe ser una boba O mínimo Una pobre anciana que está al borde de la locura Que la soledad la tiene loca, ¿será? Claro, bueno, sí, sí, será Mire, bueno, cuando termine Cuando salga me llama Para yo terminarle a arreglar el cuarto ¿Me levanta el zapato de gama, por favor? Voy para eso Ay, gracias Una vieja millonaria, Oroteo Oye, vale, estás lacriado, hermano Vieja no, vieja no, vieja no Adulta contemporánea Adulta contemporánea Es más, joven, voy a salir con ella y todo La tengo a impresionar Mal nada, mal nada Mal la va a impresionar cuando se entere que eres un limpio Bueno, ya será demasiado tarde Porque ya estará enamorada del gran Teo Oye, vale, pero tremenda suerte, Teo, ¿ah? ¿Y cómo hiciste, vale? Pasé el dato, hermano Elemental, mi querido Gerson Inteligencia Un buen plan Método Mucha disciplina Ojo Y lo más importante El charme La elegancia Yo tengo rato en eso, hijo Yo sé lo que te estoy diciendo Ay, papá El muchacho que lloró Y la mamá que lo pellizca Pero bueno, vale Tú le vas a seguir dando conversación a este muchacho Y tú dejas de estar agarrando datos ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú quieres terminar como él? Como un chulipán Un chulo Eh, eh, eh Un momentico, Gabito Esa palabra no va No cabe Ah, no Ah, no Buscase una mujer para que lo mantenga uno Me vas a perdonar Pero eso es chulipango al 100% Vale, qué va, Gabito Una alternativa Y bien fina, por cierto ¿Alternativa? Mira, alternativa es trabajar Alternativa es meterle el pecho al trabajo como un hombre Eso sí es una alternativa Es más, te voy a recordar algo, Gerson En la casa de Gladys Tienes a una mujer y a un hijo Allí, arrimadito en la casa de Gladys Que no se te olvide eso Ah, no, vale Qué va, Gabito Que te pongas en esa, vale Para los aguaceros Mi mamá Gladys Qué va Gerson, escúchame un momentico, por favor Escúchame un tantito así, por favor Mira Tú sabes lo que sería una buena alternativa para ti Trabajar, por ejemplo Aquí, aquí en la bodega Mira, mi hijo no está Yo estoy solo Bueno, yo te ofrezco que te vengas a trabajar conmigo para acá Pues, ah, y comienzas ahora Ya, en este momento Oye, Gerson Yo creo que esa es una buena opción laboral Que quiere decir chambita ¿Qué? ¿Yo cargando caja, Gabito? No vale, el mío Yo ese día no nací, vale Yo nací fue para algo grande No sé qué, vale Pero a tres tablas yo sé que eso va a ser grande Grande, no ¿Cómo he escuchado yo eso antes? Ay, cómo es la vida de Injusta Tanta ropa bonita Y yo Por primera vez en siglos Con plata en el bolsillo No puedo gastar ni medio Porque todo es del bobo de Santiago Que lo necesita, no sé Para una maqueta Qué rabia Ay, mira esa mini falda Eso tiene 20 puntos en la boleta Ay, gracias Esto es justamente lo que yo estaba buscando Hola Amigo ¿Cómo estás? ¿Y esa sorpresa? Bueno, nada Que estaba viendo la misma mini falda que tú Uy, mira qué casualidad Ay, Chama ¿Verdad que está espectacular? Bueno, es que definitivamente tú y yo tenemos el gusto idéntico Ay, si supieras que hasta nos gusta el mismo tipo ¿Y entonces? ¿Qué dices? ¿Me la llevo? Ay, Chama Es que yo no te he contado Yo no te he contado lo que pasó anoche No Luis Y bueno, sencillamente hoy quiero estar divina Ay, de verdad Tú juras Si yo estaba conmigo regaladísimo Aunque, bueno, no sé, amiga Eso de la mini falda, no sé No, no me parece No lo veo adecuado para la ocasión ¿Y por qué no, amiga? Bueno, lo digo por aquello de que los novios son Ay, celosos, fastidiosos Que a veces tienen cero uno en la boleta cuando se ponen así Yo que tú me llevará algo así como más Más clásico Más, más Más formal No sé, algo Así pues Bien serio y bien formal como tu noviajo Digo yo, no sé Ay, Chama, tú dices Bueno, no sé ¿Tú crees? Yo hubiese jurado que lo iba a matar con esta mini Precisamente, boba Pero a quien quiero matar es a ti Porque, bueno, sí Yo, yo me podría llevar como un pantaloncito, ¿no? ¿Qué? Aunque este está horrible, déjame decirte Ay, Chama, pero no sé ¿Tú sabes qué, amiga? Yo creo que tú estás equivocada Porque es que mi wifi nunca ha sido celoso, ¿ves? Y además, no sé Bueno, una mini falda Para una reconciliación es mucho más sexy que un pantalon, ¿no crees? Así que, ¿sabes qué? Yo me llevo la faldita Uy, no, se ve Amiga, ¿y por qué tú no aprovechas y también te compras alguito así? Una faldita No sé, a ver si te terminas de levantar el jefecito tuyo ese, ¿no? Porque no tengo ni para una agüita mineral Y tú lo sabes, Inicia Ay, amiga, porque la verdad es que si tú me permites que yo te dé un consejo aquí de panita y todo Pero claro Bueno, últimamente estás como... Ay, chica, no sé, como repitiendo ropita Y bueno, amiga, yo te voy a decir una cosa No es tanto que lo hagas, sino no lo seguido, ¿ves? Chica, ¿vos era eso lo que a ti te tienen pavada? Todo el tiempo la misma ropa, la misma Ah, no, querida, tú a mí no me humillas Ya veré qué le digo a Santiago Sí, tú tienes razón, de verdad Señorita, por favor, mira, me vas a dar una minifalda como la de mi amiga, pero en otro color Dime una cosa, ¿tú terminaste con la flaquita, la hija de Moncho? Eh... más o menos, más o menos ¿Cómo que más o menos? Lo que te voy a decir es algo Esa muchacha que estaba en la oficina Amabilísima, chico, ¿no? Yo creo que se está llenando planilla ahí contigo, ¿sabes? ¿No te fijaste? ¿No te fijaste? Pero no vale, no, abuelo Es una amiga mía Bueno, ahí... más o menos, más o menos Mira, van dos más o menos Dos más o menos Y tú trayendo a tu abuelo a la universidad Mira, porque yo soy el mejor nieto de... Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasa? No, chico, ¿qué te pasa, pana? No, 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 perdón Casi nos matas, tú estás a reír No, porque tú estás aquí Para ver si te encuentras con María María es que se llama la muchacha, ¿no? Sí, abuela María Bueno, cuídate, que lo bueno Quedamos poco Y cada vez menos Voy a cobrar mi pensión Chao, abuela ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal? Sana, salvo y a tiempo ¿Qué te parece? No, sí, sana, salvo, a tiempo Todo lo que tú quieras, pana Cuando nos veníamos matando Y yo dices ¿Con quién te atropezaste tú? Mira, esa forma tuya de las gracias De verdad que son bien particulares Me las vas a tener que explicar No, no, no Yo doy las gracias, pero después Porque yo ahorita estoy apurada Y estoy nerviosa Pero tranquilo, te debo una Oye, gracias por la colita Aureliano, de verdad Bueno, nos estamos viendo Mira, pero ven acá, ven acá Esa es la que me debe Ay, está bonito, ¿verdad? Ven acá, mi amortito No, pero no, así no ¿Qué? A ver, cierra el oso Ok Ok Me debe ese beso, Chama, ¿ah? Está bien, pues, está bien Me tiro tremendos esto contigo Y me pagas así Ok, está bien, vámonos Tranquila Y Lady María Tú de verdad te estás dando cuenta De para dónde estás yendo De lo que está pasando Esta es la universidad Y esta eres tú Hoy empiezo mi carrera ¿Qué carrera? Hoy empieza mi vida Mami, mira la falda que me compré Ay, pasa Gonzalo, pasa, pasa, pasa Tranquilo Pasa, pasa Yo cierro Gracias Ponte cómodo Hola, Felicita Bueno, ponte cómodo Mientras te traigo el agua Caliento un cafecito Hola, gordo Ay, te dejo con estas las bellezuras allí Ay, con tus zapatos A ti hay una faldita nueva Nos quedamos en la calle Porque deje las llaves en la oficina Y tengo que esperar que llegue Matilde Uy, huele rico ¿Eso es aquí? Por supuesto que es aquí Esa es una carne bombay Y una rosa salvaje a la canela ¿Huele a la canela? Ay, sí, qué rico Pero ¿qué están celebrando? ¿Es el cumpleaños de Monchito, acaso? Qué va Mira, mi mamá no necesita excusas Para lucirse delante de mi papi Ay, pues claro que no Para mí mi marido es especial Todos los días, mi mamá Viene que aquí Vente Sí, de verdad es que yo No sé, no sé Porque fíjate Tus 100 vecinos y todo ¿Cómo es posible Que no nos pongamos de acuerdo Con los chamos, ¿no? Para que Un día los traes tú Después me los llevo yo No sé ¿Verdad? ¿Verdad? Mire, yo tengo que reconocer Que así yo me quejo A mí me encanta traer a Ernesto al colegio Porque de alguna forma Me siento que medio me entero Y que estoy pendiente de él Sabes que a mí me pasa lo mismo con la alegría, ¿no? Ese ratico que venimos en el carro Uno charla, ¿no? Es el chance para conversar con ella Y hablar y... Bueno, en realidad el que hablo soy yo Porque tú sabes que ella no habla nada Típico Bueno, Ernesto es casi mudo Y ahora que está de mal alumno Yo me la paso regañando lo peor No puede ser La alegría está igualita Igualita Yo no hallo cómo hacerle entender Que tiene que echarle pichón al bachillerato Que eso no es un juego Que eso es su futuro Su futuro Que me parece estar oyéndome a mí ¿Sí? De verdad Mire, yo siempre le digo Que la vida de uno es su carrera Lo demás es un... Anexo Anexo Hola, mi amor Hola Que bendiga ¿Cómo estás? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Chévere Mira que le estaba diciendo a tu papi Que no entiendo por qué Ustedes no se vienen juntos al colegio Hello Yo con este gallo Yo con esta cifrina Ni muerto En diez minutos está listo el arroz ¿Ok? Qué lástima que no puse a descongelar la carne Bueno, como el microondas murió Ay, Dios Gonzalo Si llegaste temprano ¿Por qué no me pudiste de hecho una manito? De verdad, vale Gonzalito, colabora Ponte a hacer algo, papá Ay, chale Pero con tan buena voz Y mandando a cantar Placa, ¿no te dije que dejé las llaves en la oficina? Que Pascuita me rescató Por cierto, Pascuita le está preparando una comida a Monchito Que eso provoca quedarse comiendo allá Pues te hubieras quedado allá Porque aquí lo que te sale es arroz con huevo Lo que me provoca a mí son un par de huevos fritos así Ay, bueno, mi amor Tu carnecita Bombay y el arroz salvaje A la canela Divino Pero, güey Ay, ¿qué fue lo que yo me perdí? Que ustedes están muertas de la risa Nada, mami, nada Que, o sea, te esforzaste de nada O sea, es que mejor tú te hubieses venido conmigo Para el centro comercial Y te comprabas una faldita y todo Y no te ponías a té O hubieses ido a la asamblea de padres y representantes Que vi en mi colegio Ah, hoy ya había asamblea de padres y representantes ¿Y por qué no fuimos? Ay, bueno, mi amor ¿Por qué no? Porque es un fastidio, no te preocupes Pero si a ti te fastidia, a mí no Yo podía haber ido Ay, no te preocupes, mi vida Que yo eso lo tengo controlado ¿Sí? Tranquilo, sí, sí Matilde seguramente fue Y ella me va a contar Pero ya va, no me cambien el tema ¿De qué se estaban riendo ustedes? Ay, nada, mami Que mi papá quería era un huevo ¿Quería qué? ¿Qué quería tu papá? Pero bueno, por favor Articula, mi amor Que no te entendí Que era lo que tu papá quería ¡Huevo frito! ¿En serio? Bueno, mi amor Si yo lo hubiese sabido De verdad que no me fajaría Preparándote este almuercito hindú Todo sanito Libre de tanta caloría De tanta grasa ¿No? Pero no te preocupes, mi vida Que si tú quieres huevo frito Eso es decir No, 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 no Mi amor Ven acá, ven acá Siéntate No, va Por favor Es un capricho tonto Siéntate Si a mí me encanta A mí me encanta Toda esta carnecita Como dijiste Bombay Uff Si el hombre amaneció Pero creyéndose El rey de la casa Y mandando más que un dinamo Y esta que está aquí Bueno, la Cenicienta Bueno, ni siquiera la Cenicienta Porque al menos A la Cenicienta La mandaron a un baile Tom Bueno, pero a ti Te mandaron mariachis ¿O no? Sí, gran cosa Ya está Y es rendida ¿Tú crees que eso es razón suficiente Como para que Ah, yo me olvide de todo lo demás? Ah, no, por favor No lo vayas a coger conmigo Que yo no tengo velas En este entierro Es más, por mí Tú te hubieras divorciado A los seis meses ¿Cómo? No me refiero solamente a ti Me refiero a todos los matrimonios Que tú sabes Lo que pienso de ellos Que son nefastos ¿Ah? Para mí Una relación larga Es como una enfermedad incurable Terminal No lo sé Grandísimo sinverguna La agenda La tengo llena de Mándales flores Para que no sufra tanto Pobres mujeres Sufrirán ellas Porque quieren Porque yo desde el primer día Les leo la cartilla Yo no quiero matrimonio Yo no quiero compromisos Lo que pasa Es que ellas no me creen Y después lo toman Como si fuera un rete Ahora yo te voy a preguntar Una cosa Aquí en trenos De amiguitos De tanto tiempo ¿Qué piensas hacer tú Con tu vida Marco Aurelio? ¿Tú has pensado nunca Que un día te vas a poner Viejito? Chuchu Meco ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Quién va a ser? Me vas a cuidar tú Y ahora que votaste a Rómulo Pues Tú no tienes ninguna excusa Chao Betzaida Si sigues así Betzaida Vas a llegar Solita Vieja Por meter la pata Va No, no Ay, perdón No sabía que estabas aquí Tranquila Pasa ¿Qué quieres? ¿Quieres tomarte un cafecito? Yo te lo sirvo ¿Quieres? Ah, bueno Gracias, sí Pero sin azúcar Por favor Que tengo un dolor de cabeza Que me muero ¿A ti cómo que te está pasando Factura la nochecita? Bueno, porque déjame decirte Que eso es mudo Porque tú también estuviste bebiendo Alguito Alguito Pero Lo que sí tengo bien claro Es que Esas amanecidas Fueron completamente diferentes No lo dudo Y menos mal Lo digo por ti ¿Por qué? ¿Por qué tú dices eso? Porque de solo pensar Que te hubiera pasado Lo mismo que a mí Zayda ¿Tú te imaginas Lo que es Acostarte en tu cama Pensando Convencido De que metiste un honrón Y resulta que amaneciste Ponchadísimo ¿Tú te dirías lo que es eso? Ponchado Ya va Pero ponchado ¿Por qué? Bueno, sí Si me lo puedes contar Si me lo puedes decir Es que le llevé Una serenata a Eglé A mi mujer ¿A Eglé? ¿A tu esposa? ¿En serio? ¿Y a quién más? Además lo que hice Fue tremendo ridículo ¿Tú estabas en lo chico de Eglé? Ay, qué malo ¿En serio? ¡Ay, no! ¡Lor!